10 Cosas que no sabías de Cannes Bondi 10. Confrontación. Los problemas o peleas no le han faltado. Actualmente sostiene una pelea con Jeffree Star, a quien acusó de racismo y bullying. Aseguró que jamás volverá a tener nada que ver con él. 9. Canción favorita. Uno de los grupos predilectos de esta artista del tatuaje es Motley Crue. Su canción favorita es Starry Eyes. Por esta razón se tatuó estrellas en su rostro. 8. Más engaños. Durante un tiempo, Kat estuvo comprometida con Joel Thomas Zimmerman, mejor conocido como The Mouse, pero al final terminaron públicamente su relación porque la engañaba con varias mujeres. 7. Récord Guinness. Por un tiempo, ella ostentó el récord mundial Guinness por el mayor número de personas tatuadas en 24 horas al lograr 400. Esta marca se la arrebató a su ex marido Oliver Peck en 2008. 6. Tatuador favorito. Si de recomendar a un artista del tatuaje se trata, ella solo hablaría de Core Flatmo. Él tatuó el globo ocular en su mano, el cual es uno de sus favoritos. 5. Nació fuera de Estados Unidos. A Kat le encanta vivir en el centro de Los Ángeles, pero ella no siempre vivió allí, ya que nació en México. 6. Abandonó la escuela. Aunque era una buena estudiante, Kat no terminó la escuela. Decidió retirarse de la secundaria cuando tenía tan solo 16 años para convertirse en artista del tatuaje. ¡Vaya decisión! 3. Primer tatuaje. A los 14 años de edad, ella realizó su primer tatuaje a alguien. Una calavera fue su primera obra de arte. 2. Bilingüe. El español es el primer idioma de Kat y se entiende pues sus padres son argentinos, aunque con ascendencia alemana, italiana y española. 1. Nombre rudo. Kat Von D es un nombre artístico. Es sinónimo de Katherine von Dranchenberg, pero definitivamente suena más rudo y con estilo llamarla Kat Von D. Si te gustó este video no olvides darle like y por supuesto compartirlo con todos sus amigos. Recuerda que tenemos redes sociales, nos puedes seguir en Facebook, Instagram y Twitter. Te invito a que me sigas en mi canal, el link se encuentra aquí abajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que esté saltando de todos los videos que subimos. Yo soy Viriante Pox, esto es Aquí lo Viste. ¡Adiós!